Este, lo que más me, lo que más, nada que ver con, nada que ver con lo que hizo en el ring, ya. Después de la pelea, yo le hablé a Pita, no hablé con Lindolfo, pero le dejé un mensaje grabado a Lindolfo. Y me, y después me habló Pita, se lo, se lo, se lo, se lo enseñó a Lindolfo, le mandé a Lindolfo, miré la pelea, porque me tocó verla. Ya de madrugada, tú, ¿no? Sí, yo era en la mañanita, como a las seis de la mañana, ya había amanecido allá, y miré su pelea en vivo. La miré, y me dio un chingo, y le dije, Lindolfo, me dio un chingo de gusto, estoy orgulloso de ti. Y me dijo, Pita, papá, cuando escuchó lo que usted le dijo, empezó a llorar, empezó a lagrimear, Lindolfo. Eso, eso, todavía me dio más pinche, un peleador así, tener con ese, y con ese corazón, esas ganas, y ese amor al deporte, al equipo, pues, con más ganas entrenamos, ya para la que sigue, más ganas vamos a echar.